Buenos días, claro, mucha información policial, vamos a partir con la más delicada de ellas. En este caso, me escucho el retorno por si acaso, si me lo pueden cortar. Me escucho lo que hablo. Esto habría ocurrido específicamente en la comuna de... Esto habría ocurrido específicamente en la comuna de Pudahuel. Había una madre con su hijo de 12 años que no estaban volviendo a su casa. Estaban próximos a llegar al pasaje en donde viven, estaban estacionados. Aparentemente estaban conversando con otras personas. Todo esto es calle San Daniel, a la altura de... Muy cercano, por ejemplo, a lo que es Teniente Cruz. Lo cierto es que aparece un sujeto, eso es lo que falta determinar. Lo que cuentan vecinos y testigos, aparece un sujeto corriendo y empieza a disparar derechamente en contra de este vehículo. Hay mucha evidencia balística. Nosotros llegamos al lugar, habría disparado por lo menos en más de 8 oportunidades. Lamentablemente, uno de estos disparos alcanzó a este menor de 12 años en su cara. En su cabeza, ahí él estaba en la parte posterior de este vehículo. La madre estaba desesperada, no sabía bien qué hacer. Y ella misma circuló de su vehículo y lo trasladó hasta el centro asistencial más cercano. En este caso, el hospital Félix Bulnes. Y pese a ser reanimado por personal de emergencia, ahí en el centro asistencial, lamentablemente, terminó perdiendo la vida. Es por eso que de inmediato se hizo presente personal de carabineros en el lugar. Y, como bien les comentaba, este menor se encontraba junto a sus familiares al interior del auto, quienes conversaban con conocidos que estaban en el sector, cuando un desconocido comenzó a percutar una serie de disparos, dando en cuatro oportunidades al vehículo estacionado y una de estas al menor. Posteriormente, como bien les comentaba, el niño fue trasladado hasta el hospital Félix Bulnes, lugar en que se terminó confirmando su fallecimiento, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico. De momento, es bastante poco lo que se sabe respecto de la dinámica de este hecho, el modo de actuar también de él o los responsables y del móvil del ataque. Es por eso que, por las características que reviste la gravedad de este hecho, que se constituyó la Unidad Especializada de la Fiscalía en Contra el Crimen Organizado y Homicidios, para encabezar las diligencias investigativas, las cuales delegó a personal de la abrigado de homicidios metropolitana a la Policía de Investigaciones, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística. Acá va a ser fundamental encontrar cualquier evidencia biológica, tanto en el vehículo como en el alrededor donde ocurrieron estos disparos. La evidencia balística, yo les comentaba que fuimos al lugar, había muchas vainillas y en distintos puntos, no solamente donde fue atacado el vehículo, sino también al otro lado de la vereda, en donde hay un almacén que podría proporcionar cámaras de seguridad que van a ser fundamentales en la investigación que se esté llevando a cabo. También pudimos tener declaraciones por parte del fiscal que está llevando la causa, el fiscal de la Fiscalía ECO, quienes desistieron a entregar mayores antecedentes para no entorpecer la investigación en curso. En cuanto al model del hecho, aún no se descarta ninguna línea investigativa, pudiendo tratarse también de un ataque directo al vehículo, y también un hilo conductor que se está realizando, se está investigando, también podría ser una bala perdida. Toda información va a ser sumamente relevante, empadronamiento de testigos, vecinos, todas quienes puedan aportar con la información, por ejemplo, cuántos sujetos eran. Aparentemente era uno, pero tal vez habían otros más que lo estaban aguardando en un vehículo y habían ido en dirección desconocida. Como bien les comentaba, lamentablemente este niño nada tenía que ver en esta situación y recibió un disparo en su cabeza, mientras estaba acompañando a su mamá de su vehículo, próximos a llegar a su casa, ahí en calle San Daniel. Vamos a pasar a revisar las declaraciones por parte del fiscal, de la Fiscalía Occidente y Fiscalía en Contra el Crimen Organizado de Homicidios, y también, por otra parte, por la Policía de Investigaciones, quien quedó a cargo de los peritajes. Ocurre en la vía pública, el niño se encontraba al interior de un vehículo, pero en la vía pública, y es ahí donde reside el disparo. El niño está al lado hasta el hospital por familiares. Se cuenta desarrollando la diligencia investigativa por el homicidio de un menor de 12 años, chileno, quien se encontraba en la vía pública, en compañía de otras personas. En este contexto, recibió múltiples disparos en el grupo de personas, uno de los cuales le impacta en la cabeza al menor, provocándole la muerte. Claro, este procedimiento abarcó dos sitios de suceso, son distintas comunas. El menor fue atacado por estos disparos en la comuna Pudahuel, y fue...